En el día de mañana la Iglesia Católica da inicio a un nuevo año litúrgico que comienza con el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad. Agustín, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Adviento? Bueno, Adviento, lo que significa la palabra es lo que viene, lo que está por suceder. Es un camino de preparación, así como la cuaresma suele ser para la Pascua, el Adviento suele ser para la Navidad. Es un periodo previo para irse preparando para justamente lo que está por venir, que lo que vamos a celebrar el 25 de Diciembre es la Navidad. Es decir, recordamos el nacimiento de Jesús. Como muchas fiestas de la Iglesia están llenas de símbolos, de por ahí cosas que a lo mejor uno no conoce en profundidad. Y uno de ellos es el tema de las velas, que por ahí si uno va a misa mañana, hoy a la tarde o mañana, en este fin de semana, puede ver que se enciende una vela en el altar. ¿Sabés qué significa esta vela? ¿Hasta cuándo van a estar esas velas? Bien, el Adviento es desde acá hasta Navidad, desde mañana hasta Navidad son cuatro semanas. Cuatro semanas, depende de cómo caiga Navidad. Pero bueno, más o menos son cuatro semanas. Lo que la vela, la luz, Jesús se presenta más de una vez como la luz del mundo, la luz es la que vence a la tiniebla, ¿no? La luz es a la oscuridad, lo opuesto a la oscuridad es la luz. Jesús se presenta como esa luz que viene a vencer, esa tiniebla que viene a vencer esa oscuridad. La luz es signo de guía, hoy porque ya tenemos luz, entramos a la habitación y prendemos la luz. Pero antiguamente, hasta bien entrado el siglo XVII, XVIII, la iluminación era por velas. O sea, la vela es signo de guía, la vela es signo de, ¿cómo decirlo? Sí, es la luz que te guía en el camino. Donde hay oscuridad, lo único que ilumina es la luz de la vela. Por eso se mantiene todavía tan fuerte el signo de la vela que es esto, es la luz en el camino, es el que guía, el que recuerda, el que prepara, el que celebra también porque la luz tiene ese sentido también de celebración, ¿no? Tendemos una velita para los cumpleaños, porque la vela tiene este sentido de celebración, de celebrativo. Cuando comemos en la mesa, prendemos una vela y uno dice, bueno, es el candelabro para la oscuridad. Sí, pero también lo seguimos manteniendo porque es un signo de presencia de Dios. Si bien no es un sacramento, lo tenemos como un signo fuerte de presencia. Y además de las velas, tenemos también el tema de la ropa del celebrante, que por ahí cambia de color para esta fecha. La ropa de los celebrantes va cambiando de color dependiendo del año litúrgico, que es cómo recordamos los distintos acontecimientos importantes de nuestra fe a lo largo de todo el año. Y con respecto a la ropa, algo me parece interesante también, que es cómo nos vestimos también, cómo nos vestimos nosotros. No tiene que ver tanto con la cuaresma, sino con Navidad. Pienso en esto de que por ahí para Navidad muchas veces que nos juntamos a celebrar y demás, a festejar, también nos vestimos distinto. Claro. Y está bueno vestirse distinto. Es una fiesta. Es una fiesta. Está bueno vestirse distinto. Porque el vestirte para una fiesta implica que vos ya te estás metiendo en otra lógica. Esto se lo escuché decir a Cartoon, un dramaturgo argentino, que se los recomiendo. Que no habla de los religiosos particularmente, pero sus obras tienen un trasfondo en el fondo espiritual. Bueno, él planteaba esto, de que uno para los ritos religiosos, para las fiestas y demás, uno se luquea, uno se prepara para salir, uno se viste distinto. Y el hecho de vestirse de esta forma, especial, diferente, te obliga a que te metas en otra cabeza. O sea, cuando vos te vestís para ir a una fiesta, que te estás poniendo el traje, no sé qué, el vestido, que te pintás, ya tu cabeza ya se está configurando para vivir algo distinto. Te cambia el chip, digamos. Te cambia el chip. Claro, vos ya de alguna forma estás preludiando la fiesta. Bueno, que nos pase lo mismo en todo este periodo, no solo el 24 de la noche, sino en todo este periodo. Que ya nos vaya cambiando el chip. Que estemos acordándonos a partir de mañana que la cabeza está como si nos estuviéramos vistiendo para ir a una fiesta. Bueno, que este Adviento sea para eso. O sea, cuando vea al sacerdote vestido de violeta, ¿no? Tengo que saber que estoy viviendo algo especial. Nosotros estamos viviendo esto a partir de mañana, todos orientándonos hacia el 24 de la noche, la celebración de Navidad. Hablamos de los símbolos y entre tanto, por ahí, arbolito de Navidad, adornos, colores. Hay un símbolo bastante particular que es como un adorno circular, más bien como una corona. Y es el tema de la corona de Adviento. Si querés contanos. ¿Qué significa por ahí? Se suele utilizar para... Solamente uno la ve, pero a lo mejor no sabe bien a qué le remite. Sí, para recordar el periodo que se está viviendo, la Navidad, o más bien, los símbolos que se utilizan en la Navidad, como puede ser el arbolito, bueno, mismo como está vestido Papá Noel, responden al clima en Europa, que es invierno, y es invierno crudo. Invierno, invierno. Bueno, nosotros como de este lado del mundo tenemos calor, bueno, este año es bastante particular, pero en general tenemos calor en Navidad, no sé, es medio alejado. Pero las hojas de las coronas del... Las hojas, quiero decir, sí, pues todo sintético. Pero las hojas de... O pensemos en el arbolito, la nieve y demás, refieren a árboles que se utilizan en Europa, que son fuertemente europeos. Pero igual sirve para recordar justamente esto, que estamos en un periodo distinto, que no estamos en cualquier momento del año, sino que nos estamos preparando para esta fiesta. Y por eso en cada semana se prende una vela, porque es una vela distinta, ¿no? En los cuatro domingos. Porque vamos preparando el corazón en cada liturgia, en cada domingo, el corazón para vivir la Navidad. Por ahí dejando un poco de lado lo que son los símbolos, pensaba que uno a lo mejor piensa en la Navidad y automáticamente se remite al pan dulce, los turrones, el vitel toné, los regalos. ¿Qué otra cosa se necesita para preparar la Navidad? Bueno, yo hoy me pregunto esto. Hoy concretamente en nuestro país, que el consumismo está muy pegado al tema de la Navidad, al tema de los regalos, a comprar, a gastar, ¿no? A derrochar plata en Navidad. Hoy me pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando el cinturón está más apretado? Y por ahí no hay para consumir mucho. Cuando por ahí ya no está quedando eso, ¿no? ¿Cómo entender la Navidad? Bueno, digo, con más razón. O sea, lejos de preocuparnos, tenemos que reforzar la cuestión. Al contrario, creo que lo tenemos más fácil, que donde hay mayor consumismo es más difícil ver la intrínseca relación que hay entre la Navidad y concretamente la fiesta de la encarnación, porque en Navidad lo que celebramos litúrgicamente es la encarnación, y lo familiar, lo que tiene que ver con lo relacionado, lo que tiene que ver con esto que hablamos también el año pasado, ¿no? Que Navidad es el otro. Navidad es el que está conmigo. Esa es Navidad, ¿no? Porque la encarnación, lo recordamos, encarnación significa que Dios se hace carne. Eso es encarnación. Por tanto, Dios no es un lejano, un espíritu, una energía, un etéreo. Dios se hace ser humano. Eso recordamos en Navidad. Que Dios se hace persona humana. Es decir, Dios se hace otro. Porque Jesús lo dice más de una vez en su vida. Yo estoy en el que está sufriendo, yo estoy en el que está pasándola mal. Ahí estoy verdaderamente. Es decir, estoy hecho carne, estoy ahí, no es una materia, no es un etéreo, no es un espíritu. Estoy yo verdaderamente presente. Bueno, en la Navidad recordamos eso. Que Dios pasó por ese proceso. Que Dios se hizo persona humana. Entonces, lo fundamental de la Navidad es la altruidad, el otro, el ser otro. Eso es la Navidad. El estar con el otro. Bueno, si no hay para consumir mucho porque no hay plata para gastar en regalos y en una cena a lo grande, mejor, con más razón. Recordemos que lo que importa en la Navidad es estar con los demás. Bueno, un poquito lo que charlaba el video, lo que decías antes del audio que pasaste. Justamente, es eso. ¿Quién es el otro? Es el estar con el otro. Es dejar un toque de lado las cosas y estar con el otro. Pensaba que por ahí, Risto, que contás, Saus, a lo mejor por ahí cuando era más chico, ya me acuerdo de algunos años, incluso a fines de octubre, ya uno veía publicidad de Navidad y como que eso con el tiempo se fue apagando. Habría que hacer un análisis más profundo para ver por qué, pero como que uno ya no ve tantas publicidades de Navidad o si las ve, la ve por ahí más sobre la fecha, como que ya no hay tanta fiesta. O muy sonza, ¿no? Porque hay un par de las que están saliendo que son tan tontas. ¿Y pensaba en esto de que por ahí esta crisis puede ser que nos ayude a encontrarnos más con ese otro que representa la Navidad? Bueno, esperemos que sí. Hay una publicidad de un shopping que me gustó. ¿Cómo es? Que hay unos nenes alrededor de una mesa. Esa está linda. Ah, sí, sí. Esa está buena. Pero por ahora no. Después las otras que vi, hay unos Papá Noel ahí en una mesa. Estupidez. Sí, me parece que con lo que hablábamos antes, con el tema este de cómo los adornos de Navidad ya cada vez se ponen antes y demás, me hacía pensar el tema de la esperanza. Porque el adviento, lo que no dije, pero que es fundamental, que adviento es esperanza. O sea, la palabra clave en el periodo de adviento es la esperanza. Y la esperanza cristiana, es decir, la esperanza del adviento, la esperanza de la Navidad, tiene un acento particular que es el ya todavía no. Por lo general la esperanza lo entendemos como lo que está por venir. O sea, espero lo que no tengo. La esperanza cristiana, eso es una carencia en la forma de la esperanza. Porque la esperanza cristiana es lo que se llama el ya todavía no. Es decir, no espero lo que no vino, sino que espero lo que de alguna forma ya está presente, pero no del todo. Es decir, es como cuando, no sé, como cuando estás esperando que venga un amigo a tomar mate, que ya te confirmó, vos ya lo conocés y ya sabés lo que hablás con tu amigo. Pero estás esperando a que llegue. Pero de alguna forma el sentimiento que se está viviendo es un ya. Porque vos ya sabés quién es, ya sabés lo que compartís con esa persona. No es un desconocido. Ya disfrutás la previa, digamos. Ya disfrutás la previa porque ya de alguna forma está presente esa persona a la que estás esperando para que llegue. No llegó verdaderamente, pero ya lo estás preludiando. Bueno, la esperanza cristiana tiene un significado parecido. Yo creo que hoy la gran crisis que estamos viviendo humana, fundamental, es una crisis en la esperanza. Hemos perdido esta capacidad. Por eso la ansiedad. La ansiedad es un síntoma de la desesperanza. El desesperado es el que no tiene esperanza. El desesperado es el que no tiene esperanza. Y esta esperanza, la esperanza que ya está anclada, la esperanza que ya tiene un ancla y busca todavía hasta dónde llegar, pero ya tiene un ancla. Sabe que cuenta con una garantía. Me parece que hoy justamente vivimos tan ansiosos, vivimos tan nerviosos sobre lo que está por suceder porque nos falta este ancla. Porque estamos todo el tiempo en búsqueda. Estamos todo el tiempo en lo nuevo. Estamos todo el tiempo en lo nuevo. Estamos todo el tiempo en búsqueda. Y nos olvidamos que tenemos un pasado, que tenemos un ancla, que tenemos un lugar donde estar. Por ahí esto de la tecnología que decías recién me hacía acordar a eso, a eso que hablábamos. Estamos todo el tiempo sobre lo nuevo. Y el que está al lado tuyo en la mesa de Navidad ya es tu ancla. Sin embargo, estás en lo nuevo. Estás perdiéndote en estupideces de Facebook, Twitter, en novedades, en novedades, en actualizaciones, en historias, las historias, ver qué es lo último que subió tal. Y el que tenés al lado es tu ancla. ¿Por qué no dejás un poquito la novedad y buscás un poco ese ancla que tenés al lado? Que es esperanza. Esa es la verdadera esperanza. Lo otro es ansiedad. Que la ansiedad no se sacia porque eso es lo que tiene. El ansioso no se sacia nunca. Vive justamente sin esa saciedad. Eso es ansioso significa eso, el que no se sacia. Entonces tiene que buscar, buscar, buscar. Porque consigue algo y espera otra cosa. Claro, todo el tiempo tiene que buscar porque no le interesa lograr algo. Lo que le interesa es buscar, 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 buscar. Y no logra encallar, no logra anclar. Esta semana, Abus, el Papa Francisco participó del primer encuentro internacional de rectores y colaboradores de santuarios en Roma con el lema El santuario puerta abierta para la nueva evangelización. Ahí el Papa pronunció una frase fiel a su estilo que es Es triste encontrar la puerta cerrada cuando se llega a un santuario. Y pensaba en esto de que muchas veces somos los propios cristianos los que no les damos lugar a la gente que no es habitué de la iglesia. Y vos sabrás, Agustín, que es mucha la gente que va a la iglesia una o dos veces al año, lo típico para Navidad y para Pascua. Y pensaba por ahí si a vos se te ocurre alguna idea como qué se puede hacer para contagiar a esa persona que por ahí es un habitué de una o dos veces al año para que se transforme en una persona seguidora de la iglesia, que vaya, que uno le pueda contagiar ese enamoramiento que debería tener. Bueno, diría dos cosas. Por un lado, con respecto al santuario en cuanto a templo, físicamente hablando, es verdad, es triste ir a un santuario porque uno va, uno se acerca a un santuario cuando lo necesita. Puede ser con cierta regularidad o puede ser una vez en la vida, dos veces en la vida. Y es triste. Mucha gente se hace eco de esto y es muy común. Mucha gente que dice que ha ido una vez en su vida a rezar y estaba cerrada la iglesia. Y lo toman como una, casi como un abandono, como un rechazo. Realmente es muy triste. Porque para eso existen, ese es el problema. Uno dice, bueno, pero para eso existe. O sea, la iglesia existe para tener la puerta abierta. Un poquito esto que decía Francisco. Sí, la escuché, la frase, leí un poquito de lo que estaba diciendo. Pero me parece coincido, me parece que para eso existe, que ese es tu, lo que garantiza tu existencia. y si no lo vas a hacer, ¿para qué? Pero también pensaba otra cosa, que tiene que ver no con la iglesia templo, sino con la iglesia, la comunidad de los bautizados, es decir, todos nosotros. ¿Cómo funciona esto de tener la puerta cerrada al que necesita en nuestras propias vidas? Y Francisco lo dijo cuando fue acá el acto en el Luna Park por lo del sínodo y lo repite muchas veces. Lo dice en Evangelii Gaudium, está presente muchas veces que es lo que él llamó creo que el ministerio de la oreja, algo así dijo, el apostolado de la oreja, eso dijo. Bueno, que también nosotros tenemos la puerta cerrada del santuario cuando nuestro corazón está cerrado a escuchar al otro, cuando estamos todo el tiempo en la nuestra, porque no es que el otro vea, ah, pero el otro no me dijo que estaba mal. Sí, bueno, pero vos también estás demasiado en la tuya, las dos cosas. Cuando vos estás demasiado en la tuya perdés la posibilidad de la empatía, ¿qué es lo que le pasa a los pibes? Están tanto con el celular, están tanto en la suya que pierden la capacidad de empatizar con el otro. Para que el otro se sienta recibido, vos tenés que tener la puerta abierta y abrir la puerta no es solamente abrir la puerta y ya. Es estar dispuestos a que el otro entre. Es todo un movimiento el que hay que hacer para ir al encuentro del otro. Entonces yo diría, bueno, ¿cuántas veces nosotros nos cerramos a no estar atentos al otro? A que el otro por ahí necesita justamente acercarse al templo por decirlo de alguna forma que sería nuestra escucha y estamos en otra y no le damos el lugar y el espacio que necesita, que quiere, que puede estar necesitando en ese momento. O sea, quiero decir, no es solamente un deber de los templos, de las parroquias, sino que también es un deber de todos nosotros. ¿De qué forma nosotros nos hacemos cargo de que el otro tenga un lugar donde ser escuchado? Por ahí un santuario cerrado es un signo, un reflejo de lo que vivimos como sociedad, hasta incluso como iglesia por ahí. Sí, totalmente, creo que es eso. Y por ahí, desde lo personal, ¿recomendás hacer algo puntual para vivir mejor la Navidad y toda la previa, digamos? Bueno, una me parece que es esto, reconocer nuestras propias limitaciones en la falta de la empatía, es decir, en la falta de ver al otro en su realidad. De esto de ponerse en los zapatos del otro, pero de verdad, es decir, tomárnoslo en serio, que el otro es otro yo. Tengo que tener en claro quién soy yo y quiénes son los demás, pero no puedo hacerlo por separado, porque muchas, yo escucho que muchas espiritualidades o religiones o demás hablan de esto, primero estar vos en paz con vos mismo y después entrar en paz con los demás. Es imposible, porque vos no existís vos solo. Pensar que vos sos vos solo no lo logró la modernidad en su mejor momento, en su máximo poderío económico no lo logró. Se dio cuenta que no existe, que es una estupidez, que vos no existís vos solo, vos existís en una sociedad. Entonces, el camino que Jesús lo tenía claro, porque Jesús hablaba del amor a sí mismo en igual comparación y que esa es la medida del amor a los demás. Es decir, no puede existir una sin la otra, eso está diciendo. Al mismo nivel, digamos. Al mismo nivel, porque no pueden existir separados. Bueno, me parece que esto es fundamental para empezar a preparar el corazón para la Navidad. Empezar a descubrir que si Navidad es el otro, tengo que estar en sintonía total con el otro. Y esto implica un montón de cuestiones, porque a partir de ahí todo cobra otro sentido. Cobra otro sentido la caridad, cobra otro sentido la ayuda a los demás, porque no es solamente ayudar por ayudar, ir y tirar cosas e irme, ir y dejar la ropa que me sobra e irme, ir y llevar un alimento para la cena de Navidad e irme. Implica todo un movimiento de mí hacia los demás, pero también hacia mí mismo. Es todo junto. Es dónde estoy yo parado, dónde están los demás, quiénes son los demás que me interpelan, quién es el otro que me pregunta si sabes algo de mí, como pasaba en la escena de esta, en el programa de este, en el audio, quién es el otro que me pregunta si sabes algo de mí y es un problema que yo no sepa algo del otro, porque el entrevistador es un tercero, pero en el fondo es un problema entre dos personas, vos vivís conmigo y no sabés qué es lo que me gusta, vos vivís conmigo y no sabés cuáles son mis sueños, a qué me dedico y vivís conmigo, sos el amor de mi vida, etcétera, sos mi papá, sos mi hermano, sos mi hijo y no sabés quién soy, en el fondo porque tampoco sabés quién sos vos. Pensaba en esto justamente que decías y por ahí no se pone excusas para no ayudar al otro a veces, no, que tengo que estar bien yo para poder ayudar al otro como bien decías, o sea, tu recomendación es primero empezar con el otro y que después como que de cierta forma se te viene eso bueno a vos también, digamos, algo así querés decir. Es que todo viene junto, todo viene junto, cuando vos dejás de estar mirándote el ombligo te das cuenta que hay otros. Cuando se cayó Whatsapp hace unos meses había como un meme que decía que cuando se cayó Whatsapp descubrí personas interesantísimas que vivían conmigo dicen ser mis padres, una cosa así decía el chiste. Pero es muy interesante porque se trata justamente de eso, cuando vos dejás de mirarte el ombligo que además es interesante porque el celular lo usamos para abajo, de alguna forma lo gestual es muy interesante porque nos estamos mirando el ombligo mediados por el celular. Si dejáramos de mirarnos un poquito el ombligo enseguida vamos a ver a los demás y ese ver a los demás nos interpela a nosotros mismos porque el otro me interpela. Los seres humanos nos definimos por quién, no por qué. Las cosas se definen por qué. Los seres humanos nos definimos por quién. ¿Quién soy? Hijo. ¿Por qué soy hijo? Porque soy hijo de mis padres. O sea que para ser hijo necesito a mis padres que me definan como hijo. Para ser hermano necesito a mis hermanos que me definan como hermano. Para ser amigo necesito amigos. Nadie es amigo sin amigos. Nadie es padre sin hijos. Nadie es hermano sin hermanos. nos definimos por relación. Nos definimos por quién. ¿Quién es ese? Yo no te pregunto qué es esa cosa con la que vos estás. No, te pregunto quién es ese con el que hablabas. Y vos me vas a decir es mi vecino, es mi hermano, es mi amigo, etc. Me vas a definir por relación. No somos qué, somos quiénes. Bueno, en este quién entonces es inmediato porque es los dos sí o sí, los dos al mismo tiempo. En cuanto se define el otro te definís vos. Agus, vos sabés que a la gente le gustan mucho tus explicaciones, sos muy claro. y hay muchos fans que por ahí quieren seguirte a través de distintas plataformas y conocer más tus reflexiones en profundidad. ¿De qué manera pueden seguirte tus reflexiones, tus aportes? Bien, gracias por recordármelo porque me olvido siempre. teologíaalpaso.com.ar queda con doble A teologíaalpaso.com.ar y en las redes también estamos en Facebook y en Instagram como Teologíaalpaso. Sí, ahí estamos siempre presentes. El otro día veía que el gobierno de la ciudad implementó un plan que se llama Nutrición Alpaso. Ah, bueno. Así que... Te plagiaran un poco. Se ve que esto de Alpaso... Sí, sí, sí. No voy a decir que el gobierno de la ciudad me está siguiendo porque no creo que le interese mucho. Pero ojalá me plagiara. Significa que estamos un poquito... pero se ve que esto de Alpaso hoy está muy de moda. Así que hay que aprovecharlo. Te quedás, ¿no? Me quedo, me quedo, me quedo al pie del cañón. Bueno, hablamos como siempre con Agustín Pogestá, el que más sabe de asuntos religiosos y que por ahí viene a aclararte un poco el panorama de situaciones y festividades que a lo mejor no conocías tanto. Bueno, Agustín te trae la posta y te cuenta el porqué de las cosas y cómo encarar tu vida mejor, más cristianamente y en definitiva para que seas un poquito más feliz también.